Es un periodista del espectáculo, es el director de la revista Ahora Todo el Show y un hombre muy mediático, sabe todo. Vamos a repasar un poco, él saltó a la fama muy corajudo hace tiempo, dijo algo que nadie se animaba a decir, él dijo, Tinelli se separó de Paula Robles y después, tomá pa' voz, dijo que habría algo entre él y Eunice Castro. En ese momento se peleó con Claudia Fernández, por suerte después se amigaron y ahora, en realidad desde hace más tiempo todavía, hace tiempo ya que se dedica al periodismo de espectáculos, llegó para ponerle así sazón a esta noche de conflicto ¿A quién sonríe? Hoy estamos como, no sé, estamos como locas. Como todos, como ustedes. Bienvenido, Daniel Alejandro, fuerte aplauso. Alejandro. Adelante, adelante, ponle un aplauso. Novenazo, tome acierta. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en la tele, eh. Por favor. Gracias a ti por haber venido. A todos los que estarás diciendo, a todos los que estamos en la tele. Tira una bomba. Tirás una bomba, no lo dudo. Ah, sí, pero sabíamos, sabíamos que ibas a venir con el bombazo. Mirá que el carnaval falta un poquito todavía, eh. Mirá que yo le dije a Ceci, le dije, mirá que cuando él tira bombas las tira, porque yo ya tengo... ¿Se confirmó? Se confirmó que ya ves. Lo de muslera. En noviembre este señor me había dicho, mirá que Eliana Didi anda caminando de la mano por Roma con muslera. Con mano, de la mano, le dije, si muslera no tenía manos, pero después aparece que sí estaba. Bueno, pero bueno, arranquemos por el principio. Y a vos, que sabés de todo esto, contanos a los que la miramos de afuera. ¿Las peleas son arregladas o son postas? Estas peleas que vemos en el programa de Eliana Canosa, en Intrusos, en los que también tuviste tú. Contanos un poco cuánto hay de verdad y cuánto hay de puesta en escena. Yo te puedo decir, por lo que vivo en Uruguay, yo no trabajo en Argentina, aquí cuando se pelean, se pelean. Es como Damián, con ese personaje que yo sé quién es. ¡Opa! Ah, ya sabés. Bueno, yo en Uruguay las peleas son verdaderas. En Argentina no lo puedo decir porque no trabajo en Argentina, te puedo decir por lo que yo vivo en Uruguay. Ahí va. Si el señor director y su respectivo cameraman me acompañan, aquí tengo la revista, la flamante. Ahora, todo el show tenemos en la tapa a nuestros queridos compañeros Karina y Gaspar. Karina y Gaspar. Exactamente. Y anunciando que la hija del Tano Gutiérrez a un paso de ser chica... Es muy linda. ...dufor. Es preciosa. Exacto, está en la foto de acá de ella. ¿Hay mercado? ¿Se puede llenar una revista así con contenido de acá? Me cuesta un huevo, pero bueno, aquí está. No, no, no. Perdón. Pero damos, damos de que hablar. Otro que habla sin pelos en la lengua, ¿eh? Damos de que hablar. Sí, sí, sí. Ah, y sí, yo creo que sí. Y si no lo digo yo, me tengo que ir. Yo creo que hay farándula con nuestros códigos. Para mí hay farándula uruguaya y la prueba está. La prueba está que hay farándula y yo siempre voy a... Y que te da de comer. Me da de comer. Bueno, pero para que te distiendas, como para que vayas entrando en el programa, te pongas Cecilia, tengo una bomba. No me mires así. No me mires así que me pones nerviosa. Dame cámara. ¡Opa! ¡Ey! Ya pide la cara. Me adelanto. Ay, no. Me pongo nerviosa. Es uruguaya. Se podría decir que, entre comillas, acosada. ¡Opa! Mimada con flores y bombones por un ex vicepresidente de la República. En el tercer bloque, en el tercer bloque, en el tercer bloque, nombres del ex vicepresidente y de la uruguaya. Se triunfa en Argentina. Se triunfa en Argentina. Lo que dijo Rama. Ah, bueno. Rama ha reconocido. Está bien que lo reconoció. Pensé que me estabas diciendo lo contrario y casi me caigo acá. Se va a confirmar. Pero ojo, ojo. Un tercer cheque, el cheque de 70 mil dólares, no habría sido falsificado solamente por Rama. ¡Apa! Hay más. Por otro personaje. Robira Alta. Saltó también. Lo va a decir la justicia en días. Falsificaron no el monto del cheque, que son 70 mil dólares, sino la fecha. Ajá. La justicia lo va a decir en días. Ahora, nada más. Mirá, mirá, tenemos toda la primicia. Viste que esto es como igual un escándalo que en realidad lo vemos como de la otra orilla. Viste, como que a Rama lo mandamos para allá y como se tuvo el novio con su zona, como que lo dejamos como si fuera un escándalo argentino o un romance argentino. Contanos de acá, si te lo digo con este tapado, parezco... Ese peludo se queda. La cubuela de Bill. Más parecida al tonto que ha habido. Escuchame, ¿alguna de acá? ¿Algún romance que esté por... Como así dijiste que ya ves que andaban por Roma caminando Eliana y... Bueno, atención. Lo digo ahora en el tercer bloque. Ah, la bomba esa. ¿Vas con el expresidente? Con el expresidente. ¿Ese vamos a dejarlo para el final? Para el final. Hay que preparar a la gente. La gente tiene que terminar de cenar, tiene que estar tranquila. Es uruguaya. Sí, pero ¿de qué paro? Triunfa en la Argentina. Es una vedette. Ah, ya. ¿Es parecida a una actriz? ¡Puah! Cualquiera. Sí, bueno. Te digo que sí. Claro. Ay, ya. ¿Sabes qué? Te vamos a dejar en suspenso. Fue botinera. Ah, guay. Empiecen a sacar sus conclusiones en sus casas. Apuesten también porque esto viene en un minuto. Yo no puedo resistir más esta duda que ha sembrado esta noticia. La bomba. Bombas y con piños. Tienen bombas. Perdón, ¿dije botinera? Dijiste. Dijiste. Banquera. Ah. Bueno, es casi lo mismo. Ah. Cuidado. Ah, perfecto. Bueno. Cuidado. Bueno. Bueno, dijiste, un ex presidente y una vedette uruguaya. Uruguaya que triunfa en la Argentina. Bonita. Muy bonita. Muy guapa, simpática. Morocha, rubia, ¿dónde? Ahora creo que está rubia. Rubia. Bueno, lo digo. Decilo. Largarla. En exclusiva, atención, según mis fuentes, Andrea Guidone estaría siendo mimada por un ex vicepresidente de la República Argentina. Ala, perinola. Él es Chacho Álvarez. No, Chacho Álvarez. Hace muy poco con Soledad, Silvia Aira. La pregunta es, ¿habrá sido por Guidone? Uh, es verdad, dejó con Soledad. Te querés matar a Vicente. Te avisen. Muy poco. Daniel Alejandro, Alejandro, Daniel. Qué momento. Solita debe estar, ¿qué? El Chacho Álvarez. Más solita que nunca, pobre. Más solita que nunca. ¿Y la Guidone le da bola o no? Claro. ¿La Guidone? ¿Le da bola o no? Bueno, yo creo, creo que por ahora no. Por ahora. Por ahora. Sería bueno preguntar a la Guidone. El muchacho sigue viviendo por acá. Sigue viviendo en el mundo. El dragón, digamos, por decirlo de alguna manera. El dragón. El ex vicepresidente. El ex vicepresidente. Acá resta el sábado con el cargo que tiene en el Parque Hotel, ¿no? Sí, ni días. No pasa a pasarse. Ni días, ni días. Es garantía, porque si lo dijo Daniel Alejandro, pasa. Dejame decir algo en un minuto. A ver. Y lo quiero decir públicamente. Quiero felicitar a Pablo Fabregat. Para mí es una revelación en la televisión uruguaya. Pero qué grande. Qué rico, querido. De verdad. Con tan poco. Se son rojas. Se son rojas. Te agradecemos mucho que hayas venido. Te deseamos toda la suerte. Gracias. Vuelvo a mostrar. Ahora. Dale, ahora. A 40 pesos. Es ahora. Todo el show. La próxima etapa es una estrella de la tele. Ah, ¿sí? Que se confiesa como nunca. Ah, la perinola. Dice que en la cama es caliente. Maxi de la Cruz, la próxima etapa de ahora. Dice que en la cama es caliente.